Hola, mi nombre es Rosy y te invito a que te suscribas a este canal y que le des like y que actives tu campanita para que te llegue la notificación cuando suba videos. Bueno, les voy a mostrar este video amigos, es más que nada un recorrido en prichos, les voy a enseñar pedacitos de prichos, cositas de novedad en prichos. Espero que entiendan que si no hablo, pues es porque hay gente en la tienda y porque puedo incomodar, ¿verdad? O sea, grabo poquito y les enseño lo que hay en la tienda, así que espero que les guste este videito. Espero que les guste este videito y que lo sigan viendo. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos, eso es todo por el videito, espero que les guste este contenido de este canal y que sigan viendo videos aquí en este canal. Y nos vemos para la próxima si Dios lo permite Así que cuídense mucho Bye